Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Un paso más adelante, un paso barata Ahora de la mitad, hay que recordar Todas las bolquete vas a ir a bailar Haciendo en la pista, ¿qué les va a gustar? Un paso más adelante, un paso barata Ahora de la mitad, hay que recordar Todas las bolquete vas a ir a bailar Haciendo en la pista, ¿qué les va a gustar? ¡Ah! ¡Ay, qué bailar! ¡Mirénguza a procesar! ¡Ay, qué gozad! ¡Vacíntame a enseñar! ¡Ay, qué bailar! ¡Mirénguza a procesar! ¡Ay, qué gozad! ¡Vacíntame a enseñar! ¡Ay, qué bailar! ¡Mirénguza a procesar! ¡Mirénguza a procesar! ¡Ay, qué bailar! ¡Mirénguza a procesar! ¡Ay, qué gozad! ¡Vacíntame a enseñar! ¡Ay, qué gozad! ¡Vacíntame a enseñar! ¡Ay, qué bailar! ¡Mirénguza a procesar! ¡Ay, qué gozad! ¡Vacíntame a enseñar! ¡Suscríbete!